La UEFA Champions League cambia su sistema de competencia. Al parecer, a partir del año 2024, la máxima competición de clubes del viejo continente cambiará su formato. ¿Cómo se jugará ahora? Es lo más probable que suceda. Actualmente tenemos 32 equipos que se dividen en 8 grupos de 4 cada uno. Entre ellos juegan a ida y vuelta para poder acceder primero y segundo lugar a la ronda de octavos de final. Se prevé que de estos 36 equipos se jueguen 10 partidos por cada uno. A diferencia de la ronda anterior, se dan más partidos por equipo. De tal manera que después de jugar los 10 encuentros cada uno de los equipos, los 8 lugares mejor rankeados pasarán de manera directa a la ronda de octavos de final. Para que después, los siguientes, el 16, jueguen una eliminatoria entre ellos, directa. Como un repechaje, una especie de repechaje. Para poder pasar a los ganadores a disfrutar los octavos de final con los que ya estaban instalados. Y los 12 restantes queden eliminados de toda posibilidad. Mientras la UEFA mantiene en stand-by la Superliga que pretende instalar equipos de élite como el Madrid, el United, el City, el Paris Saint-Germain. Se decide este nuevo formato de la Champions League. Tendrá que ser muy bien analizado porque tiene muchas otras variantes. Que ha sido aprovechoso de esto, que el público estará más interesado. Habrá más partidos y en consecuencia, el dinero fluirá más para los clubes involucrados. Sin embargo, en los contras podemos encontrar que habrá más actividad de fútbol en el viejo continente. No solo por las ligas locales, las copas locales que de por sí ya tienen un empalme de fechas entre ellas. Ahora con más partidos en la Champions, e inclusive también contando en cuenta la Liga de Naciones. Donde muchos jugadores pelean por su país, por el trono de Europa. Esto puede ser contraproducente en relación al rendimiento del jugador. Y obviamente a los calendarios de la Liga ya mencionadas. Otra variante a considerar son los coeficientes de la UEFA. Cabe mencionar que estas estadísticas son en función del rendimiento de cada equipo. Esto se va a considerar para los partidos de primera ronda. Esos partidos que mencionábamos de 10 por equipo. Y también para otorgar los nuevos puestos. Recordando que subiría el número de equipos de 32 a 36. ¿Cómo se entregarían esos nuevos puestos a los clubes europeos? Uno, iría directo, totalmente directo a la Ligue 1. A la Liga Principal de Francia, Primera División. Bien, otros dos serían en base al coeficiente. A los coeficientes mejores rankeados en ese momento de los clubes europeos. Sea cual sea su nacionalidad. Y el otro, el último equipo participante. Sería el que mejor desempeño haya tenido recientemente en competiciones europeas. También sea cual fuera su nacionalidad. Y lo que allá del otro lado del charco deciden si este proyecto es viable. Pues cada vez mencionar que esta semana tenemos octavo de final de la Champions. La competición que bien dice Luis Omar Tapia. Un genial relator de este torneo. Son las noches mágicas del fútbol. Vamos a ver cómo pinta ahora la élite europea. Y esperar, esperar a que decían. Creo que para el espectador sería algo formidable. Más partidos, más encuentros, más posibilidades. Pero para los clubes que no tienen tanto presupuesto o no son de la élite de Europa. Será un poco más difícil para ellos. Ya mencionamos no solo por las fechas. Sino porque también acceder a una plaza de Champions League sería más complicado. No se diga si se aprueba lo de la Superliga. Sería totalmente fuera de contexto, fuera de posibilidad para ellos. Espero haya quedado a explicar este nuevo formato. Me gustaría que dejaran sus comentarios. Y que me buscaran en Twitter. Arroba Pedrink, con K. Pedrink, guión bajo recio. Ojalá puedan comentarme ahí algo respecto a este video. A este tema del fútbol europeo. Que tanto me apasiona. Y que también estoy seguro muchos de ustedes les gusta. Esperemos pues que todo salga muy bien con la nueva Champions League. En caso de que se apruebe. Y estaré pendiente de sus comentarios. Nos vemos por ahí en Twitter. O Facebook. E inclusive en YouTube. Gracias por seguirnos. Y hasta la próxima.